Fue un partidazo, Tecatito, dijeron varios aficionados que se acercaron al atacante mexicano del Sevilla en la zona de los vestuarios al terminar el partido ante el Real Madrid. El atacante mexicano del Sevilla, Jesús, Tecatito, Corona, terminó siendo alabado por los aficionados del Sevilla este domingo, luego de la derrota sufrida ante el Real Madrid, en el partido correspondiente a la jornada 32 de la Liga. Corona se lanzó una tremenda jugada para asistir a Eric Lamela en lo que fue el segundo gol para el Sevilla al minuto 25 del primer tiempo. Además, durante su permanencia en el campo desató varias opciones de peligro. Pese a su buena actuación, el mexicano fue sustituido al minuto 62 por el estratega Julen Lopetegui. Finalmente el conjunto merengue le ganó el encuentro al Sevilla por un resultado de tres goles por dos. Lo impresionante es que cuando, Tecatito, se dirigía hacia el área a los vestuarios fue elogiado por los aficionados del Sevilla que se encontraban en esa zona, y le expresaron lo orgullosos que estaban de tenerlo en el equipo. Fue un partidazo, Tecatito, aseguró uno de ellos mientras le daba la mano. Vale destacar que no es la primera vez que el mexicano es alabado tanto por los fanáticos como por la prensa española gracias a sus actuaciones.